A ver, quiero entrar, Jesús, pero métete, Jesús. A ver, te estoy pidiendo, Jesús, vuelve a pedirme. Hola, Rosalinda. Oye, este es el segundo hombre del live. Sí, saludos desde España. Pero mira, hombre, ¿es español, español o eres personal? Español, del sur de España, soy de Murcia. Ay, hombre, pero qué gusto, yo amo España, yo acabo de venir de allí. Lo sé, te sigo en Instagram todo lo que sube. Qué chévere, ¿viste que estuve en España? Lo vi y me moría por haberte conocido. ¿Y por qué tú no me querías ir al privado y nos hubiéramos encontrado así a una plaza? Alguna vez te he escrito, pero claro, siempre no me puedes leer, pero alguna vez hemos hablado por privado. Ah, sí, qué interesante. Yo estuve en Málaga y los remolimos. En Galicia también. En Galicia, en el norte, que yo no conocía. Galicia es preciosa y si conoces mi tierra, te encanta. Murcia es Andalucía. Está al lado, está pegado a Andalucía. Tenemos el acento muy parecido. Pero no es Andalucía, no son Andalucías. No, Murcia es la región de Murcia. ¿Cómo es la región? Estamos al lado de... ¿Cómo se llama? Dime. Tu ciudad, ¿cómo se llama tu ciudad? Mi ciudad se llama Alcantarillo. Es una ciudad de la región de Murcia. Guau, qué bien. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y después tú me vas a hacer otra pregunta, ¿ok? Perfecto. ¿Tú de dónde, por casualidad, de dónde me conoces a mí? Es que siempre yo hago esa pregunta para sacar la duda. Mira, eres mi villana favorita en Luz María. Me llama, me dicen Lucecito por la novela. ¿Tú también eres villano? ¿Cómo? ¿Tú también eres villano? ¿Qué te dicen Lucecito? Pues resulta que yo para YouTube hago una telenovela amateur. Gracias a vosotros. ¿En serio? ¿En serio? Mándame el enlace. Yo te lo voy a mandar. Y lo verás, lo hemos hecho... Estoy ocho años rodándola. Porque es amateur y es con gente aficionada cuando se puede. Y este año le hemos terminado de rodar. Son 22 capítulos nada más. Ah, pero entonces tú eres YouTuber profesional. No, soy amateur. ¿Pero cuál es el entre YouTuber, amateur y un profesional? No cobro. Lo hago todo por afición. No, pero perdóname, YouTube te paga si tú tienes un tal número de reproducciones, YouTube te paga a ti. Sí, pero no he llegado. A eso no he llegado todavía. Ah, claro. No llegas a muchas reproducciones. Exacto. Entonces es una afición, hago teatro. Dime. Eres actor. Pero no profesional. Me encantaría ser profesional. Mira, ¿y por qué no te metes en el teatro de Antonio Banderas en Málaga, El Soho? Lo he mirado, lo he pensado de investigar a ver. Porque yo hago teatro aquí en mi tierra. Hago teatro, cortometrajes y la telenovela. Ah, pero bueno, estás con todo. Te felicito, Jesús. Sí. Estás con todo. Qué bueno. Me encanta que te guste Luz María. Me encanta, es mi novela favorita. Y tú... La llegaron a España. En España la han retransmitido varias veces y ha sido de las novelas más vistas de España. Recuerdo a mí cuando me llamaban Lucecito por eso, la gente por la calle iba hablando de las maldades de Angelina. O sea, de mí. Exacto. Y en mi familia, yo cuando me dales cuenta a mi familia que he hablado contigo, van a, como se dice aquí en España, van a flipar. Bueno, mira, vamos a sacar un screenshot, un capture de pantalla. Vale. Hazle ya un capture de pantalla para que no te olvides nunca más. Nunca, nunca. Y mándame un placer de tu novela de YouTube para yo verla. Te voy a mandar ahora. Y tengo que enviarte unas fotos que tengo de la fotonovela de Luz María, que la tengo en un coleccionable. ¿En serio? ¿Qué es lo que tienes en un coleccionable? La novela de Luz María, en fotos, para leerla. Mira, yo necesito muchas fotos de eso, Jesús, porque yo a veces hago TVT, Throwback Throws Day, y necesito sacar material. Y a lo mejor tú tienes más fotos que yo. Te llamas, ya tengo todas las fotos de la novela. Tengo todas. Y todos los capítulos de la novela también los tengo yo. Mira, para ti mi WhatsApp, mi correo electrónico, y vamos a estar en contacto, porque de verdad, tú eres un fanático, pero de los interesantes, de los interesantes que tiene todo. Me encanta. Ya te contaré más cosas por WhatsApp. Soy amigo de Tito Rojas. Claro. Él grabó mucho. ¿Él grabó en Murcia o grabó en Andalucía, que había un canal? ¿En Andalucía? ¿Grabó en Andalucía? Sí, que él está en Madrid. Bueno, para la gente, él es un director venezolano que se radicó en Estados Unidos, en Miami. No sé si ahora trabaja en Telemundo o qué, pero durante muchos años, él trabajó en una televisora independiente de Andalucía, ¿verdad? Exacto. Y también trabajó en Televisión Española, con una serie de diarios. Y es una persona tan sencilla. Yo hice una obra de teatro aquí en Miami con él, de mi serio, llamada Número 6, y es tan sencilla. Sí, a mí, yo hablo mucho con él, me da muchísimos consejos sobre la actuación, y quiere conocerme cuando venga de España. ¿Trabajaste con él en la televisora de Andalucía, cuando él estuvo allá? No. Yo lo he conocido este año, y me dijo que si yo me hubiera presentado en los casting, pues me hubiera acogido. Porque, claro, al contarle lo de la telenovela y todo, pues, alucinó. Bien. Bueno, Jesús, entonces, mira, lo que vamos a hacer es que tú y yo vamos a seguir en contacto. Vale. Por privado, por WhatsApp, por correo, porque... Muchas gracias. ...esta relación profesional, porque tenemos muchas cosas en común, y vamos a darle la oportunidad a más gente para que entre sí. Muchísimas gracias. Jesús, bye. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, qué alegría tan grande, de verdad, estar con gente así, que te llevas unas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!